Escuchas, el Bucero Mix parte 4 DJ Emerson, el Mago Melódico El Mago Melódico El Bucero Mix Volumen 4 Galaxy Music Records Estoy llorando en mi alivio No se nubla mi alrededor En esta ruta y todas las demás solamente se escuchan producciones Galaxy Music Records Escuchas, el Bucero Mix parte 4 DJ Emerson ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tengo una movida Lo que pasa es que entiendo que andas en la gran ciudad Eres no la trabazón que llegó San Salvador No hay balas, no hay bombas, no es bañosos de un montón El calor es el amor que no deja respirar, avanzar ya para que la gente no cabellera Pero yo a ti te quiero No hay bombas, no hay bombas, no hay bombas, no hay bombas, no hay bombas en la gran ciudad ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón Por la cual tú me mandaste a volar Y es que se ha ocurrido No te tengo una morida Lo que pasa es creciendo Todas en la gracia Y de al mar a vacilar Ya no quiere ir a votar La verdad es muy harto de tanta paja Vea, se va el agua, sube el bus También se nos va la luz Y nos cobran los montones En el sur, pago en la U Cuidado el carriaje A la moda, ahí está El teléfono, no importa Qué barato es el celular Los viernes en la zona Mierdoles de cinema La celesta el domingo Y nos vamos al mundial En esta ruta y todas las demás Solamente se escuchan producciones Galaxy Music Records El DJ que menos habla y más produce DJ Emerson, el mago melórico Escuchas El Bucero Mix Parte 4 Sigo tarde a la fiesta ¿Dónde está mi nena? Me la tiene el viento para Bailando la marcha Bailando la marcha Bailando la marcha Yo voy a pedir un trago La gano para afuera Se viene a reclamar Que problema Que problema Que problema Ah, 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 ah Ah, estoy solo, porque hace fuego no lo volo Estoy solo, y no me quede con el corazón Lo doy y solo, y volo, y solo a los volos Bajémonos la ropa, que acaso somos bestias Pero guardatela, pistola, salgo corriendo al nave Si te vas pa' la zona, ahí viene aquel atras Aparece la chota, el muchacho anda en drogas ¿Y tú qué te creías? La boy boy, mira donde has llegado DJ Emerson, el mago melódico El original, no hay más copias Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Te mereces más, mucho más que yo, que no soy mejor de ti Te mereces más, mucho más que yo, que no soy mejor de ti Si tú me despreciaste, porque hoy te tienes que burlar Y de aquí jamás, yo por ti No me está queriendo a mí Y de aquí jamás, yo por ti No me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Pretenciosa Pretenciosa Creída Y ridícula Ja ja Tú sueñas con amores Te sosten la televisión Tú sueñas con amores Te sosten la televisión Tú solo ves Tampos y emoción Pero toques exclusión Tú solo ves Tampos y emoción Pero toques exclusión Siente y disfruta la música a otro nivel Con los Galácticos Musicales El Bucero Mix Vol. 4 Sabes como te deseo Sabes como te he soñado Si tu supieras lo que te quiero Si tu supieras que me puedo Por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Yo toques un reprimido Eso yo te perdí ¿Dónde vas? Oye mi amor No me digas que no Estamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Estamos juntando las almas Escuchas el Bucero Mix parte 4 DJ Emerson, el mago melódico Digo, tú alucinarías ¿Cómo no? Digo, tú hasta el fin del mundo Digo, yo me perdería Digo, yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes otro Tiempo frío y aburrido Cuanto que es un reprimido Eso no te perdí ¿Dónde vas? Siente y disfruta la música a otro nivel Con los Galácticos Musicales El Bucero Mix Vol. 4 Estoy llorando en mi orilla Y yo, 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 yo Voy a becarme de ese marica Voy a llenarme el cuello De polvo mi cabica Si tú te enamor Devuélveme a mi chica Te retorcerás De polvo mi cabica Si tú te enamor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre tonos mi cabica Escuchas El Bucero Mix Parte 4 DJ Emerson El Mago Melódico El Mago Melódico El Mago Melódico El Mago Melódico Le he quemado su gente Se ha tocado el pincel Se ha tocado el pincel Voy a desplazar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche Te reírán de mi cabrón Te reírán nunca más de mí Te reírán de mi cabrón Y 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 te reírán de mi cabrón El Bucero Mix parte 4 En esta ruta y todas las demás solamente se escuchan producciones Y no me digas donde voy viajando a ti No ves que estoy contento, no ves que voy feliz DJ Emerson, el mago melódico Dos de media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y ni animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las guerras donde el fin lo debe nuevo Respirar, atento y hondo, alegrías del corazón Respirar, atento y hondo, alegrías del corazón Y no me digas donde voy viajando a ti No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sur Escuchas el Bucero Mix parte 4 DJ Emerson, el mago melódico El mago melódico